El acta de la sesión número 126 será aprobada y la sesión número 127 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley inició en moción de las diputadas señoras Riquelme, Bulnes, Morales, Doña Javiera, Zagardía y Lomans y de los diputados señores Giordano, Ibáñez, Rosas y Saez, que modifica el código del trabajo en lo relativo al procedimiento monitorio. Un proyecto de ley inició en moción del diputado señor González don Mauro, que regula condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Un oficio del señor secretario general de la corporación por medio del cual comunica que la sala acordó remitir a la comisión de constitución, legislación, justicia y reglamento para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica. El proyecto de ley que modifica el código del trabajo en lo relativo al procedimiento monitorio correspondiente al boletín número 17.033-13 inicialmente asignado a esta instancia parlamentaria. Un oficio de la ministra de salud, a través del cual informa sobre diversas materias relativas al término de la alerta sanitaria y la posterior desvinculación de trabajadores contratados honorarios en el contexto de la pandemia por COVID-19, dándose respuesta a los oficios números 132, 142 y 143 de la comisión. Un oficio del señor subsecretario de previsión social por medio del cual responde a oficio de la comisión informando al respecto que la fecha de ingreso del proyecto de ley relacionado con la nueva calificación de enfermedades profesionales se encuentra en proceso de análisis final en las instancias gubernamentales involucradas con dicha iniciativa. Un oficio del señor ministro de agricultura mediante el cual envía respuesta a oficio de la comisión e informa respecto de la reactivación de la mesa de trabajo de los trabajadores del programa de desarrollo social PRODESAL y el programa de desarrollo territorial indígena PDTI y la consideración de mejoras en la ley de presupuestos del sector público. Un oficio de la ministra del trabajo y previsión social por medio del cual remite informe de evaluación de la implementación de la ley número 21.431 que modifica el código del trabajo regulando el contrato de empresas de plataformas digitales de servicios. Un oficio de la señora subsecretaria de educación a través del cual responde oficio de la comisión e informa acerca de las medidas que se adoptarán respecto de la situación que afectó al sindicato de interempresas de trabajadores de alimentos CITAL. Asimismo remite el ordinario número 598-2024 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas que informa respecto de lo consultado. Una carta del presidente Salmón Chile a través del cual agradece y excusa su participación para la sesión del día de hoy. Manifiesta asimismo su interés de asistir a otra sesión para dar a conocer la visión de esa industria y los impactos de dicha ley en la misma. Un correo electrónico de la dirección del trabajo por medio del cual agradece la invitación cursada al director del trabajo y excusa su participación del día de hoy debido a que está citado a la comisión mixta de presupuestos de la Cámara de Diputados el mismo día y a la misma hora. Un correo electrónico de la señora Nayadé Nayadé Zúñiga, presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile, ANFUCH, y del señor Víctor Verdugo, presidente de la Asociación de Profesionales de la Dirección del Trabajo, APU, por medio del cual reiteran su solicitud de audiencia con la comisión para tratar los avances y dificultades en la implementación de la ley número 21.327 de modernización de la dirección del trabajo que se encuentra en pleno desarrollo y que se aprobó en el año 2021. Una carta del señor Giorgio Bocardo, subsecretario del trabajo, por medio del cual agradece la invitación cursada para el día de hoy y excusa su participación debido a que ha sido citado a la misma hora por la tercera subcomisión mixta de presupuestos con el objeto de conocer el avance de la ejecución presupuestaria de la partida 15 correspondiente al Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Y una carta del jefe del Comité Partido Comunista, Acción Humanista y Federación Regionalista Verde Social, por medio del cual informa que en la sesión del día de hoy el diputado señor Tomás Girt será reemplazado por el diputado señor Boris Barrera. Terminada la lectura de la cuenta señor presidente para esta sesión. Muchas gracias señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre puntos varios. Diputada Catalina Pérez, luego diputado Jordano, diputado Leal, diputado Frank Sabor. Diputada Pérez. Muchas gracias presidente y muchas gracias a los diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo por dejarme utilizar un poco de su de su tiempo. Vengo a pedir presidente sus buenos oficios para poner en tabla un proyecto que ha sido despachado a esta comisión, en particular el boletín 16647-13. Este es un proyecto presidente de su autoría, de la autoría de la diputada Bello, presidenta de la Comisión de Mujeres, del diputado Eduardo Durán, aquí presente, el diputado Andrés Jordano, el diputado Cristian Lave, Erick Olivera, Jimeno Sandón, Juan Santana y el diputado Alberto Undurraga, muchos de ellos diputados y diputadas de la Comisión de Trabajo que nos quisieron acompañar en esta iniciativa que me parece muy atingente, presidente, a propósito del mes de la niñez y de que acaba de ser la semana de la lactancia materna. Es un proyecto que se hace cargo del artículo 206 del Código del Trabajo que preescribe, regula, digamos, el derecho de las madres a alimentar a sus hijos hasta los dos años de edad. El artículo 206 del Código del Trabajo establece que esa madre tendrá el derecho para ejercer, digamos, tendrá derecho a ejercer ese derecho durante una hora diaria que podrá distribuir de distintas maneras. Sin embargo, el artículo no hace referencia a las trabajadoras que se encuentran con jornada excepcional y por tanto termina regulando solo para los casos de jornada ordinaria. Esto es algo de lo cual la Contraloría y la Dirección del Trabajo se han hecho cargo prescribiendo que en estos casos cuando la jornada excepcional haga que se dificulte el derecho de las madres a alimentar a los hijos producto de la distancia que existe entre su lugar de trabajo y el lugar donde el niño o niña se encuentra, se llega a acuerdo con el empleador. Sin embargo, al no estar esto regulado por ley, se afecta la protección de la trabajadora y también se afecta la certidumbre que requiere el empleador a la hora de hacerse cargo de la regulación de este derecho. En la práctica esto termina, lo que termina ocurriendo es que el empleador debe elevar una consulta o a la Contraloría o a la Dirección del Trabajo o debe hacerlo la trabajadora y afecta un proceso que finalmente de igual manera termina resolviéndose de esta forma. Entonces, junto a los parlamentarios y parlamentarias que he mencionado, consideramos necesario y relativamente sencillo regular esto por ley para efectos de brindar seguridad a todas las partes del contrato y además garantizar algo tan importante como el derecho a la lactancia tanto de la madre como del niño y niña hasta los dos años. Entonces, le quería solicitar al presidente sus buenos oficios para que ojalá pueda ser puesta en tabla lo antes posible y ojalá también como fácil despacho dada la sencillez de la resolución de este problema. Sí, muchas gracias, diputada. Se lo envío, lo mencioné, es el 16. 647-13. Muchas gracias, vamos a considerar su propuesta para poder discutir este interesante proyecto de ley que es más importante a propósito del mes de la lactancia. Muchas gracias, diputada. Diputado Jordano. Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar a los colegas y las colegas diputadas y diputadas presentes. Sumarme a las palabras de la diputada Pérez es un proyecto que no solo es sencillo y debe ser de fácil despacho, sino que además es muy transversal, por lo tanto es de esperar que podamos tramitarlo en esta comisión. Sin embargo, yo vengo a hablar de otro tema un poco más complejo en este punto barrio y probablemente las y los diputados presentes si tuvieron la oportunidad de ver su correo durante la jornada de hoy habrán visto que nos ha llegado un correo de la señora Marisol Gracet Pérez, que es funcionaria de DIPRECA, hace 22 años y que denuncia que desde enero de este año ha sido maltratada por su jefe directo, por don Mauricio Sáez, quien ejerce el cargo de jefe odontológico de DIPRECA. Los detalles de la carta creo que es mejor que los puedan revisar cada uno y cada una de ustedes, son, digamos, es una denuncia bien delicada, pero sí me parece que es importante señalar que son hechos muy graves, que van en la línea contraria de lo que esta propia comisión ha discutido, por ejemplo, a propósito de la ley CARIN, que está recientemente en vigencia, y que tenía dentro de su objetivo mejorar los procedimientos administrativos, dándole celeridad a la tramitación de denuncias, de todos los procesos que conlleva una denuncia y además incorporando la perspectiva de género. Entonces, esto lo señalo porque doña Marisol indica que hay sumarios que están terminados a propósito de la situación en la que se encuentra, cuyas sanciones todavía no se aplican y que si bien uno entiende que estos son hechos que no pueden, digamos, las leyes no son retroactivas, por lo tanto no pueden resolverse con la aplicación de la ley CARIN, nos habla de un problema de los procesos administrativos previos a su implementación, que uno esperaría que la ley sí resuelva a futuro. Entonces, solicito por lo mismo a esta comisión el acuerdo para oficiar a las siguientes autoridades. Primero, al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, con el objeto de que informen si DIPRECA posee protocolos contra el acoso sexual y el maltrato laboral, y de ser así, si dichos protocolos ya fueron modificados, como ordena la nueva ley CARIN. Segundo, a DIPRECA, específicamente al Director Nacional de esta institución, con el objeto de que informe el número de sumarios por maltrato y acoso laboral que están en curso y aquellos que se encuentran terminados. Y también que informe cuántos funcionarios han sido sancionados por conductas de acoso sexual y o maltrato, y qué tipo de sanciones se han impuesto, o si hay sanciones además pendientes por aplicar, como nos señala la misiva de doña Marisol. Muchas gracias, Presidente. Ah, perdón, y voy a pasar a... O sea, si quiere tomar el acuerdo, tengo otro, un segundo punto. Bien. Bueno, gracias, Diputado Ayudadón, si efectivamente nos ha llegado ese correo a varios parlamentarios, la señora Marisol, con antecedentes bastante delicados. Entonces, bueno, pido el acuerdo para oficiales a Interior y a DIPRECA. ¿Habría acuerdo? Sí. Muy bien. De acuerdo. Ya. Diputado Ayudadón. Sí, y el segundo punto, muy cortito, es solo como cuando se leyó la cuenta, se leyó la excusa de algunos de los participantes para la terminación del proyecto que regula la actividad de los buzos. Yo quisiera ver si va a haber una siguiente sesión de invitados para sugerir algunos invitados a esta comisión. Y si así fuera, como se ha solicitado, que se invite a Loreto Segel, secretaria ejecutiva del Consejo del Salmón, a don Carlos Odebrecht de Salmón Magallanes y a John Hurtado de el sindicato Conatrasal. Todas estas personas participaron del debate prelegislativo que dio origen a esta moción y me parece que sus opiniones debiesen ser consideradas también por esta comisión reciente. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Diputado. Tomamos nota de su propuesta. Diputado Leal. Presidente, yo quiero pedir el acuerdo de esta comisión para un oficio a la señora Ministra del Trabajo. Respecto al siguiente tema que voy a explicar brevemente. Don Cristóbal Uneus es funcionario del Ministerio del Trabajo, al menos lo era, seguro que está publicado en transparencia hasta el mes de mayo, junio. Y quisiéramos saber si mantiene o no ese vínculo contractual actualmente con el Ministerio, ya sea como persona natural o alguna empresa que preste servicios a ese ministerio que pueda informar la señora Ministra a esta comisión. esta comisión, eso es como primer punto. Porque el señor Nuevo, siendo funcionario de gobierno, además forma parte del directorio de una empresa en la que es miembro directorio de un área de ella, una empresa que se le adjudicó por trato directo a través del Ministerio de Justicia la ejecución de un diseño de una plataforma informática por 619 millones de pesos y a trato directo. La empresa en la cual él forma parte, es socio y es director de un área de ella. Pero previamente a eso, a esa misma empresa, el mismo Ministerio le había adjudicado una licitación pública por 69 millones de pesos, no siendo la más económica. Antes de adjudicarle el trato directo al señor Uneus, el señor Uneus participa en una reunión no registrada por lobby, donde un analista del Ministerio de Justicia le informa al ministro que lo que se iba a contratar trato directo ya estaba disponible gratuitamente en una página de la Universidad de Brown de Estados Unidos. El señor tiene nombre y apellido, don Mauricio Carrasco, según reportaje Cipres que publicó recientemente. Y pese a eso, el Ministerio de Justicia igual decide adjudicarle vía trato directo al señor Uneus, a la empresa que él es socio y director, esta licitación por 619 millones de pesos. Previamente él se había adjudicado por licitación pública el prediseño de esa plataforma digital y después trato directo para ejecutarla. Entonces yo quiero saber, y pido la cuarta Cámara, si el señor Uneus sigue siendo funcionario de la Dirección del Trabajo o no, si es funcionario público del Ministerio del Trabajo. Si a la época en que se suscribió el trato directo y la licitación pública con el Ministerio de Justicia ya era funcionario público del Ministerio del Trabajo o no. Y en segundo lugar, que indique en qué calidad participó el señor Uneus en la reunión en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Justicia en qué calidad participó siendo funcionario del Trabajo, en qué calidad participó en la reunión del Ministerio de Justicia, donde se le informó al Ministro que no era necesario contratar a la empresa porque ya existía eso disponible. Y que finalmente a su empresa se le adjudica. En qué calidad participó en esa reunión el señor Uneus siendo funcionario del Trabajo, en qué calidad participó en la reunión del Ministerio de Justicia, donde se discutía precisamente el servicio que luego se adjudicó a su empresa. Eso quisiera saber, Presidente, y requerir el acuerdo de esta honorable comisión. Muchas gracias. ¿Habría acuerdo para pedir la información que propone el diputado Leal? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso pide el diputado. Perdón, yo creo que no tenemos facultad, al menos creo yo, a justicia. Yo quiero oficio a trabajo por tres cosas. Perdón, diputado Leal, para precisar su petición, porque usted está hablando de una acción, primero, del vínculo contractual de este señor con el Ministerio del Trabajo. Eso va a trabajo, pero en lo que es relativo a otra cartera, obviamente hay que oficiar a esa otra cartera. Entonces, digo para... Está bien, el vínculo contractual del señor Uneus con trabajo, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Sí, claro. En segundo lugar, ¿en qué calidad participó siendo funcionario del Ministerio del Trabajo? ¿En qué calidad, siendo funcionario del Trabajo, ¿en qué calidad asistió a una reunión en el Ministerio de Justicia donde se discutió contratar vía trato directo una licitación y se le adjudicó a la empresa que él finalmente es socio y director? Si a esa reunión lo hizo como funcionario del Ministerio del Trabajo o si fue calidad independiente como socio de una empresa. Diputado Andorraga, solo para precisar, la política en esta comisión es no ponernos a los distintos oficios, pero si la primera pregunta es ¿cuál es la calidad jurídica? La segunda no puede ser siendo funcionario, ¿cómo fue? Sino que simplemente en qué calidad fue, pero podría no ser funcionario dependiendo de la respuesta a la primera pregunta. Así es, sí, hay que hacer esa precisión porque tal cual, sí, gracias diputado Andorraga. Bien, entonces se guarda el oficio. Diputado Frank Zagorbao. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo creo que es importante lo que pasa con las cifras que se dan, lamentablemente la prensa no lo toma por ser un tema más bien técnico, pero yo quiero aquí hacer la advertencia de que las finanzas públicas efectivamente están bastante deterioradas, fundamentalmente dado a la baja de los ingresos que hemos tenido por la escasa actividad económica que tenemos. Pero, bueno, producto de eso se hizo todo un análisis respecto de lo que ocurre en este momento en el estado de finanzas del Estado y uno se da cuenta, ¿cierto?, que básicamente lo que ocurre es que es la actividad minera la que está hoy día empujando el crecimiento económico y las inversiones básicamente, pero el resto de las otras actividades simplemente son muy marginales respecto de lo que se está ingresando como recaudación de impuestos, IVA, básicamente. Producto de eso mismo, estuvimos conversando ayer de esta agenda pro crecimiento y reactivación económica que el gobierno ha planteado varias veces y que no se ha concretado, y dentro de eso el ministro dijo que él había mandado varios proyectos dentro de los cuales estaba un proyecto en esta comisión que era el proyecto de facilidades de pago de las pequeñas empresas de las cotizaciones previsionales. Ese proyecto aquí nosotros lo vimos, perdió la urgencia y no se discutió más. Entonces, yo le quiero pedir, Presidente, que hable con el gobierno, que reactivemos la urgencia y veamos cómo lo sacamos adelante porque uno de los proyectos de los cuales el gobierno se comprometió varias veces con la pequeña empresa para llevarlo adelante, el gobierno va a presentar ahora, ¿cierto?, un proyecto que va a modificar el impuesto a la renta y también un régimen tributario PYME, que es lo que el gobierno nos explicaba ayer, pero dentro, aparte de todo eso, estaba este proyecto y otras cosas más que están en otras comisiones, pero lo que corresponde a nosotros es que el gobierno no puede pretender presentar un proyecto, como vio que no había acuerdo aquí, simplemente lo retiró la urgencia y no se conversó más del tema. Pero si tenemos un compromiso, llevémoslo adelante y busquemos un acuerdo entre todos para sacar ese proyecto de ley que para la pequeña empresa es súper relevante. Todos queremos que se paguen las cotizaciones previsionales, las PYME también lo quieren pagar, pero démosle las facilidades, ¿cierto?, para que podamos volver a reactivar la economía que es uno de los elementos que ellos están solicitando, Presidente. Gracias, Diputado. Vamos a plantear su inquietud. Sí, no, igualmente recuerdo que se oscieron varias objeciones y diferencias en la Comisión, entonces es claro que es bueno que exista esa voluntad para que haganse y también para poder despejar esas diferencias que existían en la Comisión respecto al proyecto. Diputado Camaño, adelante. Muchas gracias, señor Presidente, saludar a todos la Comisión. Presidente, vengo a esta Comisión porque hace un tiempo atrás yo envié un mail al señor Secretario donde se propone, y quiero derechamente pedir acá el acuerdo de la Comisión, para un proyecto de ley, un boletín número 1663-13 que modifica el Código del Trabajo para establecer un compromiso especial y conferir fuero laboral a los trabajadores que pierdan sus viviendas en emergencia. Bueno, hemos sido testigos estos dos años, lamentable situación que ha habido el país, tanto en los incendios como también en las mega inundaciones, y quiero mencionar que acá, en este proyecto en específico, está el diputado Araya, Barría, Cifuentes, Durán, Pulgar, Zafirio, Ulloa y Undurraga Alberto, y en el fondo lo que busca es precisamente que se le entregue una garantía a las personas que pierden sus trabajos al momento de, o sea, perdón, una garantía a las personas que pierden sus viviendas al momento de generarse algún tipo de siniestro, porque ya se han anunciado muchos casos de trabajadores que al perder su vivienda, obviamente no pueden ir a sus trabajos, y más encima, los propios empleadores los despiden por esta condición, porque no tienen algún sustento legal que en el fondo los ampares. Y de esta manera surge este proyecto a raíz de la necesidad de lo que está pasando en nuestro país, y yo creo que en este caso la Cámara de Diputados tiene que reaccionar y hacer un proyecto que vaya en esa línea. Por eso, señor Presidente, vengo a esta comisión para apoyar el acuerdo, y si se puede poner en tabla esto que considero que viene como anillo al dedo en la situación país que estamos viviendo. Eso, Presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Camaño. También tomamos nuestra propuesta para poder incorporarla en las sesiones que vengan hacia el futuro próximo. Muchas gracias, diputado. Diputado Durán, y luego el diputado González, por eso terminamos los puntos varios. Gracias, Presidente. Bueno, se fue el diputado Leal, no tiene que ver con el punto principal que yo pedí, pero parece que es práctica en este tiempo de que funcionarios de gobierno que han formado un emprendimiento también tengan contratos con órganos del Estado, nos pasa eso en la Comisión de Cultura, y los antecedentes están en la Contraloría de la Subsecretaria, ya que creó su empresa en algún momento para gestionar temas culturales, siendo ella asesora del Ministerio y también realizando contratos con el propio gobierno. Así que, ¿cómo haces? Me cortaron el micrófono. Presidente, yo pedí esta oportunidad porque a esta comisión solicité que se le permitiera a los integrantes del grupo folclórico Bafona, que para nadie es una institución muy conocida en nuestro país, de harta relevancia, que pudieran exponer su problemática en esta comisión. Ellos fueron citados para el día lunes pasado, ya tenían todo el entusiasmo y las ganas de venir, pero se suspendió la sesión. Entonces, hay un tema normativo dentro de la Cámara, a propósito de la disponibilidad de salas, en que si las comisiones son para tramitar proyectos de ley, se puede pedir el día lunes, no para recibir invitados. Entonces, yo quiero que usted, Presidente, haga los oficios para que podamos recibir a breve plazo a los integrantes de este grupo Bafona. Es público también que hay 18 miembros del Bafona en huelga de hambre por situaciones de problemas contractuales y laborales con el Ministerio de las Culturas y las Artes. Por lo tanto, es necesario que los podamos escuchar. Que estén en huelga de hambre no es algo baladí, Presidente, sino que es una situación apremiante, urgente y que es indispensable que los podamos escuchar. Es un tema de situación laboral que ellos tienen con el Ministerio de las Culturas para que podamos escuchar en esta comisión, Presidente. Bien. Gracias, Diputado Durán. Bueno, efectivamente, había sido citada una sesión extraordinaria de la comisión, sin embargo, debíamos suspenderla porque no disponíamos de sala. Entonces, esa fue la razón y por eso que habían varios invitados que ya estaban citados, notificados, pero se debió suspender. Y por lo tanto, hay varias audiencias pedidas y vamos a reprogramarlas en el más breve plazo. Así que... Sí, Diputado. Ojalá que sea antes que tengamos que lamentar alguna situación. Ya tres de ellos han tenido que ir a dar a una clínica por su precario estadio de salud a consecuencia de la huelga de hambre. De acuerdo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Y finalmente, el Diputado González, para que pasemos la orden del día. Gracias, Diputado González. Gracias, Presidente. Se dio cuenta, Presidente, de una moción que presentamos, la boletín 17.035-13, que busca entrar en... que entremos en debate sobre regular condiciones ambientales en lugares de trabajo. Yo sé que esto está en conocimiento del Ministerio del Trabajo. Yo lamento que el Ejecutivo no esté presente hoy. No sé si se van a conectar o no, si hay telemática. Pero quería pedirle, Presidente, ver la posibilidad de que esto se pueda colocar en tabla. Sé que hay otros proyectos similares que se puedan funcionar para poder estudiar un poco más adelante. Eso, Presidente. Gracias. Gracias, Diputado. Bueno, ahí le pediría a la Secretaría si pudiera ver si existen otros proyectos similares para evaluar su... que se respondan con las otras mociones. Gracias, Diputado. Y el caso del Ejecutivo, Diputado González, para reiterarlo, se excusó el Ejecutivo hoy día porque está en la Comisión Militar de Presupuestos viendo la ejecución presupuestaria. Esa es la razón de que no esté el Ejecutivo. Diputado, a la vez. Gracias, Presidente. Saludar al Ejecutivo. Ah, no, no está. Presidente, por su intermedio pedirle y solicitarle, Presidente, si podemos invitar a la ocupación de ex-contratista y ex-trabajador de Enacar, ¿ya? En donde... de Lota. Porque ellos han expuesto, y la idea es que vengan a exponer a la Comisión, porque se le adeuda un... Un... Ay, perdón, me perdí, Presidente. Perdón, Presidente. Ejecutivo, me enredo el Ejecutivo, por favor. Respecto a las presiones de gracia que se le deben entregar a estos trabajadores, ex-trabajador de Enacar, y lo están pasando mal, Presidente. Yo me junté con ellos y ellos me pidieron expresamente si podíamos invitar a la Comisión para que pudieran exponer en la situación que hoy día se encuentra. O sea, si usted lo tiene bien, Presidente, sería bueno poder dentro de la agenda de la Comisión, poder invitar a los ex-trabajadores de Enacar. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Tomo en cuenta su propuesta para poder invitarlo. Bien, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión tiene por objeto de continuar con el estudio del proyecto de ley originada mensaje de su excelencia, el Presidente de la República, que es el contrato de buceo y actividades conexas, que tiene urgencia calificada de suma. Hoy tenemos como invitados, entiendo que ya está conectado, el señor Néstor Sangüesa Chandía, Presidente del Sindicato de Usos, Hijo del Rigor, para que haya quedado pendiente su exposición. Entonces, le damos la bienvenida desde acá, desde la Comisión de Trabajo, don Néstor, y le ofrezco la palabra hasta por 15 minutos para que pueda exponer. Bueno, en primer lugar, es un placer saludarlo a usted, señor Presidente de esta Comisión, señores diputados. Bueno, a todos los presentes se les saluda con el debido respeto correspondiente. Mi nombre es Néstor Sangüesa, Presidente del Sindicato Nacional de Usos, Hijo del Rigor. La semana pasada no alcancé a exponer, pero aquí hay puntos que quedaron pendientes, como la consulta y la moción que ofreció el diputado de la vez, sobre hacer la diferencia entre los trabajos comunes y corrientes y el buceo, porque el buceo es una actividad no común dentro de la actividad laboral de cualquier persona o ciudadano. ¿Ya? El diputado de la vez, en la sesión pasada, tocó ese tema. ¿Ya? Acá lo tengo anotado. ¿Ya? La otra pregunta que hizo el diputado Ulloa, si no me equivoco, fue si esta ley les daba más herramientas a los sucesos o a las mutualidades, en este caso, para ellas tener las herramientas, valga la redundancia, para implementar cámaras hiperbáricas en más lugares que estén cerca de los lugares de trabajo del buzo, en este caso, las empresas acuícolas. Esa pregunta también quedó inconclusa, que se la estaban haciendo a la señora Pamela, de suceso. ¿Ya? Sobre el reglamento de buceo. Yo tengo una, una, algo por ahí, me he enterado que para que una ley entre en vigencia, o sea, entre en vigencia la ley, y para que ésta sea efectiva, tiene que haber un reglamento, para que pueda ser efectiva. Entonces, a veces, la ley es promulgada, pero esta ley no tiene un reglamento, entonces no es acogida por los tribunales. Tengo entendido, ¿sí o no? Por no ser reglamentada. Adelante, señor Lávez. Perdón, quería hablar, señor Lávez. ¿Cómo levantó la mano? Continúe, don Néstor, adelante. Continúe con su... Entonces, esos son puntos que son importantísimos para tener en claro que este proyecto de ley, al salir, tiene que ser tomado de inmediato como una prioridad para que se reglamente esto. Porque si tenemos una ley y no lo reglamentamos, va a ser lo mismo porque ningún tribunal no va a acoger ninguna demanda que esté asociada a esta ley. ¿Me equivoco? ¿Alguien que me corrija? Si es tan amable. Mire, que culmine su posición, yo estoy tomando notas de sus preguntas para que podamos abordarlas todas y que tú estés. Adelante. La otra que también comentaron nuestras colegas busos del Sindicato Nacional Independiente de Mujeres Busos fue cómo piensa este proyecto o la reglamentación de este proyecto ir en la mejora de la inserción de la mujer en el rubro buceo. Que eso es importantísimo. Las colegas están con un estrés, digamos así, porque están siendo discriminadas en la industria. Y esto no debería ser en el siglo XXI y ya en el 2024 esto debería estar prácticamente eliminado, este tipo de discriminación dentro del ambiente laboral, refiriéndose a la mujer como tal. Porque tenemos que tener presente que al insertar a la mujer en el rubro buceo las condiciones de habitabilidad y trato tienen que ser muy distintas a las que están siendo llevadas en este momento en la industria o donde sea ejercido el rubro buceo. Yo quiero que ustedes, señores diputados, señor presidente y todos los participantes de esta mesa de trabajo nos pongamos la mano en el corazón y por fin pongamos término a este abandono que ha tenido el buceo durante tantos años. Y ahora que así como se ha ido recuperando la confianza en ustedes, que son los que legislan, que son los que llevan estos proyectos adelante, mucha alegría más grande es ser acogido, pero ser acogido, escuchado y que se trabaje en lo que nosotros como organización, como trabajadores del buceo en general aquí en Chile, estamos pidiendo que se termine este abandono, esta despreocupación de parte de tantos gobiernos que han estado vigentes. Hemos golpeado montones de puertas, nos han recibido pero nos han escuchado y nunca se ha hecho nada. Esta es la primera vez que estamos llegando a esta instancia. Es un honor para mí poder ser uno de los gestores de este proyecto. Pero qué más bonito sería para mí. Yo ya no buceo por problemas de salud, también provocados por el buceo. Busee casi 32 años, tengo prótesis en la cadera, esto fue por la explotación laboral que hubo en los inicios de la industria. Nosotros no teníamos tiempos de buceo, trabajábamos de un carrana, como se dice, de sol a sol, no se respetaban profundidades, no se respetaban tiempos, y aquí está el resultado. La mayoría de la generación nuestra de buzos está con estos efectos de desempeño de esta labor del buceo, por acumulación de metrógeno residual, por accidentes laborales. Tenemos una cantidad de gente en el buceo impedida de ejecutar sus labores como para generar divisas, para el hogar, para ayudar al pan al hogar. Entonces queremos que los que vienen detrás o los que están activos en este momento no pasen por lo que pasamos, la mayoría de los que entregamos nuestra vida a este rubro. Nuestra vida, a mí me tomó el mal de presión, como la llaman mucho, me tomaría unas ocho o diez veces, y trabajando en la industria. Y uno, jamás llegué a cámara, jamás llegué a cámara hiperbárica, porque era difícil llegar a cámara hiperbárica en esos años, porque había una, dos por allá. No había cámaras hiperbáricas que tuvieran operativa, había una en Ancú, en Quillón nunca funcionó. Estuvo diez años en Quillón, nunca funcionó esa cámara hiperbárica. Entonces no estaban los medios como para que uno llegara a cámara, ¿qué es lo que hacía? Lo hacía artesanalmente, se descompresionaba, según uno se sacaba la burbuja trabajando. Y no era así porque resulta que el nitrógeno igual quedaba. Esa explotación que se sufrió en esos años, bueno, fueron años difíciles para nosotros. Pero ojalá que los colegas que están en este momento activos y los que vienen detrás no tengan los mismos problemas que tuvimos nosotros, porque esto debería ser una responsabilidad del Estado es el no haber tenido el control o la supervisión sobre este tipo de labores que se efectuaban en esos años y que ahora son muy reconocidas. Bueno, todos conocían el buceo, pero cuando iban para Semana Santa, como dijo cierto diputado años atrás, todos nos acordábamos en los buzos cuando llegaba Semana Santa y había que comer ricos mariscos y todo, los buzos los sacaban, pero nunca se hacía nada. Nunca se hacía nada por ello. Y así se fueron perdiendo y se fueron acrecentando los problemas de salud de los colegas que muchos no están, algunos están sin ejercer y algunos que están ejerciendo todavía con muchas complicaciones. Entonces nosotros no queremos que esto se siga repitiendo que quizá en 10 años más esta generación esté, esta generación que está casi por irse, tenga la satisfacción de irse de este oficio de una manera digna. Yo les comento algo, yo soy pensionado por incapacidad profesional por el buceo. A los 65 años me quitan esa pensión y me dan la pensión de mi AFP. Mi condición de vida, mi calidad de vida ha ido de mejora desde que yo estaba activo, ganaba cierta cantidad de dinero. Me pensioné, llegué a percibir la mitad del dinero que percibía cuando estaba activo. Y cuando yo me jubile a mis 65 años va a bajar a la mitad de lo que yo percibo en este momento. O sea que se va a ir deteriorando la calidad de vida en cuanto a remuneraciones del trabajador del buceo. Ese es otro punto importante también que sería bueno que ustedes también se preocuparan o se pusieran la mano en el corazón por aquellos que entregamos tantos años que no es uno ni dos. Son cientos. Y que no tenemos conocimiento de esto. Por eso yo les pido encarecidamente a ustedes que trabajemos o trabajen ustedes en la labor que tienen para que esto termine y sea una satisfacción para ustedes como políticos y una satisfacción para las organizaciones que estamos trabajando en este proyecto poder llegar a buen fin. Por eso les doy las gracias por escuchar la voz del rubro buceo y por favor pongámosle mejoras a esto porque así vamos a evitar mucha accidentabilidad y que sigan falleciendo colegas dentro de este rubro que es lamentable. Eso sería gracias por la oportunidad. Muchas gracias don Néstor Sangüesa presidente del sindicato de usos hijos del rigor don Néstor mire yo quisiera primero antes de la palabra a los parlamentarios hacer una precisión respecto a lo que usted consultaba sobre la vigencia de la ley del proyecto de ley el proyecto de ley previene que entra en vigencia el primer día del sexto mes después de publicada la ley ahora dentro de ese tiempo dentro de ese periodo se dicta primero un reglamento por parte del Ministerio del Trabajo respecto de aspectos como los métodos de trabajo seguro elementos de protección personal y además se dicta una resolución de la dirección del trabajo que regula el registro electrónico y ese registro electrónico tiene que ver con los tiempos de inversión y tiempos de descanso entonces eso es para su tranquilidad que es la norma prevista en este proyecto de ley para la entrada en vigencia diputado la ley ha pedido la palabra después el diputado González buenas tardes saludar a todos don Néstor primero agradecer su exposición agradecer también el tiempo que usted le dedicó a ese oficio que hoy día a través del proyecto ley del ejecutivo tratamos de transformarlo en ley en poder proteger a todos los buzos a nivel nacional don Néstor yo solamente usted hizo varias preguntas que lamentablemente yo no se las voy a poder responder y probablemente ninguno de los parlamentarios que está acá porque esa respuesta la debiera responder el ejecutivo señor y el ejecutivo hoy día no está por ende es una lástima que el ejecutivo impulse proyectos como este y no esté acá para poder responder a las preguntas que tienen legítimamente aquellos que se van a ver beneficiados o se van a ver afectados por un proyecto ley yo solamente quiero agradecer su exposición nosotros vamos a estar acá atentos a la discusión y a la tramitación de este proyecto porque lo estamos discutiendo o al menos aquí conversando con la con la diputada Osandón por su intermedio presidente en que el corazón de este proyecto está en el artículo 145 que habla del reglamento el corazón del proyecto es el reglamento y el reglamento para que usted lo tenga bien claro se hace después de nosotros votar el proyecto ley por ende a diferencia de otros proyectos de ley todo radica en el 142 en donde se va a tener que reformular o redactar un reglamento es por eso que le pido disculpas que no esté el ejecutivo no soy parte del ejecutivo menos de parte de este gobierno pero una lástima que no esté acá ni un subsecretario ni un ministro para que le pueda responder las preguntas así que don Ernesto pero aquí vamos a estar para poder poner a lo menos el ojo para que este que es un buen proyecto y no tengamos que arrepentirnos como hoy día el gobierno en el proyecto ley de uso único de los envases de plástico hoy día lo tuvo que chaparrar porque el gobierno no hizo el reglamento gracias presidente gracias diputado Olavé quisiera antes que de hablar del diputado González nuevamente reiterar para el conocimiento de nuestro invitado y también de los que nos están viendo que el ejecutivo hoy no pudo asistir y se excusó debidamente puesto que a esta misma hora está funcionando una comisión mixta donde se está revisando la ejecución del presupuesto entonces es muy importante transmitir la información correctamente y también obrar de buena fe puesto que además es un proyecto que ha impulsado el gobierno diputado Mauro González gracias presidente quiero saludar con mucho con mucho cariño y respeto a don Néstor Sangüesa y quiero señalarle y contarle a mis colegas que con don Néstor con su directiva con el sindicato hijos del rigor se comenzó a levantar la voz en el año 2022 sobre una mayor protección a los buzos y esto es un reconocimiento que hay que hacerle a él a su directiva y a todos los socios del sindicato porque es un tema que claro hace muchos años se ha querido levantar y hoy día estamos con un proyecto que puede ser un avance importante para la protección de estos hombres y mujeres de mar y esas conversaciones con don Néstor se materializaron en proyectos de resolución lo tengo por acá en agosto del año 2022 de esa época estábamos conversando con don Néstor proyectos de resolución que se aprobaron acá en la cámara donde se le solicitaba al ejecutivo un estatuto laboral de protección al buzo donde se le solicitaba también incluir como trabajo pesado esta actividad por eso le hago este reconocimiento a él y a todo el sindicato ahora sería interesante don Néstor que usted nos pueda decir en el proyecto que usted ha podido leer ver analizar qué es lo que usted encuentra positivo del proyecto o negativo del proyecto o cómo se podría fortalecer según su mirada según su apreciación o según lo que usted ha conversado con su con su sindicato para que los parlamentarios acá podamos tener esa opinión de manera determinada sobre el proyecto que hoy día estamos discutiendo gracias presidente gracias diputado González diputado Osandón luego el diputado Ulloa muchas gracias presidente bueno saludar a Don Néstor también ahí estar en la misma línea del diputado la vez que efectivamente el tema del reglamento es tremendamente importante acá dado lo que dice el artículo 145 bis no no es cierto que donde ahí se va a establecer entre otros aspectos como lo dijo el presidente elementos asociados a los métodos de trabajo seguro porque eso es como la base y el corazón de todo esto ahora yo quiero hacerle la pregunta a Don Néstor porque aquí se habla mucho la gente cree como que las empresas las grandes empresas que puede ser que sí puede ser que no ahí está mi pregunta serían ellos los que se hacen cargo de esta parte de la faena y yo tengo la sensación por lo que he averiguado que normalmente aquí hay una subcontratación entonces la empresa responsable sería otra después yo no sé me gustaría saber eso que nos contara su experiencia de si en general son contratados por la gran empresa o son subcontrataciones y en el fondo entonces esto va a recaer sobre otro tipo de empresa más allá que la gran industria y por otro lado lo que yo leyendo un poco la rápida también el proyecto se le atribuyen muchas nuevas obligaciones a la empresa encargadas a la principal dice pero no veo como sanciones entonces no sé si las sanciones están en reglamento están en otro lado en caso de que no se cumplan este tipo de cosas pero básicamente si nos puede contar esa experiencia si quiénes son los que contratan a los buzos y otra otra pregunta más de que hay género hemos tenido mujeres aquí buzos que hicieron presentación a la vez pasada se quejaron mucho de su cesantía pero también yo averiguando decía que había muchos sindicatos que era también como que había mucha preferencia por los hombres más que por las mujeres también quiero que usted me cuente también esa experiencia o si estas empresas subcontratadas también tendrán tal vez una tendencia natural solo a contratar hombres y no a mujeres y también quiero preguntarle de que tengo entendido que si bien Directe Mar da ciertos permisos hay otras OTEX que son las privadas las que dan la capacitación más específica dependiendo de la naturaleza de la labor que ustedes tendrían que realizar como buzo porque me imagino que no es lo mismo un buzo de minería un buzo de los salmones entonces ahí Directe Mar no sé si tiene el control al final pero tengo entendido que por el contrario son las OTEX que son privadas las que en el fondo al final terminan certificando en ciertas especialidades a los buzos de acuerdo a la naturaleza de sus trabajos gracias para las cuales van a ser contratados probablemente gracias diputada Santón diputado doctor gracias presidente en primer lugar saludar con mucho afecto a don Néstor a la distancia gran impulsor de esta iniciativa hoy día que estamos viendo en esta comisión un par de observaciones de contexto a mí me resulta muy grato hablar sobre estos temas porque finalmente la región de los lagos efectivamente se caracteriza por este tipo de actividades económicas por la zona de Osorno la leche la carne por la zona nuestra del sur la parte sub la metilicultura es decir los choritos es decir este tema del buceo como actividad relacionada con la actividad productiva requiere especial importancia ni hablar de la labor de la salmonicultura en el cual también se inserta la labor de buceo esa es la riqueza que tiene nuestra zona la marina mercante ni hablar y es por eso que para nuestra zona y lo he dicho en innumerables ocasiones la existencia de contratos especiales por fuera de la norma común o general forma parte de nuestra forma de desarrollar nuestras actividades económicas por eso que es muy importante desde el punto de vista legislativo el reconocimiento de esta actividad del buceo hoy día la actividad del buceo no existe en la realidad jurídica existe demasiada informalidad y no solamente ese es el problema sino que además que tiene esta actividad tiene mucha demasiada siniestralidad y esta accidentabilidad que se puede dar en otras actividades es de tal magnitud que aquí se concentran demasiadas muertes o accidentes fatales entonces tenemos por un lado un problema de accidentabilidad pero asociada a siniestralidad muerte fallecimiento demasiada muerte y en segundo lugar un tema de un tema de no reconocimiento y de demasiada informalidad esa es la base sobre la que se ha trabajado no podemos y por eso presidente y por su intermedio le pido cuenta respecto de la conversación que íbamos a tener con la doña Pamela Gana porque quedaron pendientes tal como decía el presidente del sindicato efectivamente quedaron pendientes muchas interrogantes respecto a la labor de la superintendencia de seguridad social porque en lo personal a mí me preocupa en general nomás voy a posar un par de ideas el tema de la actividad preventiva en esta materia y en segundo lugar la existencia de infraestructura que nos permita salvar la vida de buzos y busas en esta materia que fundamentalmente se da en accidentes graves y la vida se salva a través de cámara hiperbárica y es fundamental que esta ley salga con recursos suficientes en materia de salud para no tener que seguir soportando o aceptando fallecimientos en esta área tan delicada como es la actividad de buceo una vez dicho eso por su intermedio le pregunto al presidente de la misma línea al diputado Mauro González que que partes le parecen adecuadas y que otras partes le parecen que todavía falta para mejorar y establecer un reconocimiento mínimo a la labor de buceo que por esta comisión estamos legislando precisamente esta es la oportunidad de hacerlo por su intermedio le pregunto a don Néstor porque es fundamental conocer la labor o la visión que tiene de este proyecto el propio presidente que fue un impulsor de esta iniciativa y no olvidar tampoco que se ha hecho un muy buen trabajo prelegislativo con la empresa del sector gracias presidente gracias diputado yo entonces le damos la palabra a nuestro invitado para que pueda responder y cerrar su presentación don Néstor bueno según una de las primeras preguntas que se lograba con este salta la vista que se va a lograr la mayoría de los participantes también creo que saben del alto índice de mortalidad y accidentalidad que se ha tenido en el buceo en los últimos años claro debido a los estudios que ha hecho la suceso el 2016 como el 2019 se ha visualizado más este problema pero se ha visualizado y se ha hecho mucho por esto dentro de la mutualidad con referente a las enfermedades del buceo y a la accidentalidad en el buceo entonces eso es uno de los puntos que se supone que esta ley va a ir enfocada a que se mejoren las condiciones laborales para que este tipo de situaciones no se den más de accidentalidad con resultado de muerte o quizá con el resultado de incapacidad física para sécula en cuanto a la pregunta de la diputada quien asume aquí siempre nosotros estamos claros que la industria la empresa mandante siempre ha sido responsable de los efectos que pueda ejercer el mal depresión o algún accidente de buceo en nosotros los buzos aunque sea la empresa mandante la que en este momento está con nosotros y está de acuerdo con este proyecto de ley hay que poner mucho ojo pero eso depende de la misma empresa mandante sobre los servicios que contrata se supone que los servicios iban a tener un registro porque aquí es fácil para una persona natural llegar mañana a armar un servicio y que la industria se al menos lo contrate sin ningún antecedente anterior al trato laboral que ha tenido esta empresa con sus trabajadores no existe ese control ya entonces la empresa mandante tendría que ser la que asume los riesgos de contratar a la empresa valga decirlo la redundancia valga que contrata este servicio y no se preocupen de de las condiciones laborales que este servicio está ejerciendo sobre sus trabajadores entonces acá la la que tiene que controlar esto porque todos los los efectos que pueda producir un accidente van a recargar sobre ella en la empresa mandante y así ha sido porque yo he conocido muchos casos de colegas que han tenido accidente y la empresa subcontratista no han respondido con ello y que ha tenido que ser la empresa mandante responder por ese servicio entonces está claro que la empresa mandante siempre va a ser responsable aunque el servicio sea paupérrimo de los efectos que pueda traer a un a un trabajador del buceo mientras ejerza esta labor ya eh con respecto a a la relación que existe en este momento con nuestras compañeras eh buzos yo no la encuentro mal aunque sí sé de mucha discriminación que han tenido de parte de los mismos contratistas no del de los colegas ¿ah? es de aquella persona que pone el dinero para pagarle a estas personas que trabajan en el rubro no es problema con los colegas en relación eh laboral sino que el problema está en la relación laboral que no acepta a la mujer que se incorpore en este rubro porque tendría que invertir más en este rubro para poder aceptarla a ella y eso lo se ve claramente ¿ah? le tienen el rechazo a la inversión que tienen que hacer para poder tener las mujeres trabajando en este rubro y a eso solamente porque muchos se se disculpan de que no que la relación entre los colegas no es así no habrá sus casos excepcionales por ahí pero no es así la relación entre mujer y buzo mujer buzo y hombre buzo no hay una mala relación e incluso mejora mucho las condiciones laborales el tener una mujer ahí presente e incluso la el trato el trato es distinto al ver una mejor una mujer presente en este rubro yo lo he visto porque sí me ha tocado trabajar con ella y y ya no existe el lenguaje eso es ya no el hombre la persona los hombres como buzo se cuida más del trato de cómo hablar entonces esto mejora mejora visiblemente las condiciones del buceo al tenerlas ahí con nosotros una por el respeto otra por por la la las condiciones de trato que hay dentro de los teams de buceo si existen mujeres todos hemos visto que mejora sustentablemente cuando hay mujeres lamentablemente el empresariado no las quiere aceptar y está reticente a este tema con respecto a la los organismos que están encargados en este momento de capacitar a los buceos no niego que han hecho una 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 buena pero también tenemos que poner en tabla que el buceo tiene que profesionalizarse porque es fácil de repente no es porque ir contra los las otex sino que es fácil de repente ir como sembrando buzos por todos lados sembrando sin tener la capacidad o la práctica necesaria porque los preparan teóricamente pero esa preparación teórica esa formación que tienen para que lleguen a ser un profesional del museo va a tener que tener años en este porque esto va va evolucionando y el trabajo del museo es muy complejo no cualquiera lo hace porque muchos de ustedes a lo mejor han hecho un museo deportivo claro es fabuloso pero vivir del museo es distinto llevar el pan a la casa trabajando en este rumbo es distinto todos los días los que somos cristianos cuando buceamos nos encomendamos a Dios porque sabemos lo que va a pasar sabemos que vamos a otro mundo sabemos que vamos a regar la vida minuto a minuto en nuestro quehacer diario como trabajadores del museo entonces nos basta con que sea una la que la que capacite a nuestros profesionales tiene que profesionalizarse el museo donde salgan de institutos reconocidos por el estado porque la OTEC en este momento no son reconocidas por el estado están generando uso soltando pero nos estamos capacitando en todas las áreas en el área teórica en la área práctica donde esa es la importante en el área práctica donde el trabajador que se sumerge como buzo sepa y tenga conocimiento con todo lo que se va a encontrar debajo y eso nos lo da la teoría no a la práctica y no en meses en años son años de trabajo para llegar a ser un profesional de la industria y eso los que trabajamos en el buceo lo sabemos entonces sería más práctico profesionalizar el buceo y así tener al trabajador bien capacitado para que no siga sucediendo lo que ha estado sucediendo hasta el momento tener que lamentar vidas humanas o tener que tener el estado mismo que solventar los gastos de una persona que queda inválida por ejercer esta profesión eso sería mi estimado bien don Néstor Sangüesa presidente del sindicato de uso dijo el rigor agradecemos su presentación y sus reflexiones y ahora damos paso a nuestras siguientes invitadas la señora Elisa Pulgar Flores presidenta de la Federación de Trabajadores del Salmón quien asiste junto a la señora Paola Sangüesa Previs entonces le ofrezco la palabra hasta por 15 minutos bienvenida gracias bueno voy a rectificar porque la presidenta ella yo soy la secretaria sí pero pero bueno mira agradecemos la invitación creemos yo estoy súper entusiasmada porque a mí me apasiona el buceo soy representante de 36 buzos hoy día que son socios del sindicato y contratados directamente por una empresa salmonera son servicios externos entonces vengo con todo el apoyo de ellos de sentarme a esta mesa y ver que por fin hoy día se va a poder trabajar y regularizar la forma de trabajo de los buzos ya para que quede claro y que el buzo cuando entra a trabajar no es un operario es un buzo y se entienda y las personas que los contratan también se eduquen y entiendan que es una profesión de riesgo que ellos trabajan con su cuerpo entonces hoy día para nosotros es súper importante esto porque esto lo viene a educar también a todos nosotros y a quienes son empresarios que ocupan mucho el tema del buceo y a educar en algo que han pasado muchos años sin tomar la conciencia de lo que significa el buceo dentro de una salmonera ¿ya? por ejemplo nosotros hasta ahora el único que nosotros nos respaldaba y digo nosotros porque me hago parte del buceo ya que como tengo directamente mis compañeros son buzos entonces estoy directamente involucrada en el tema y lo que pasa es que a nosotros solamente teníamos el reglamento de buceo marítimo de los marinos muy liviano ya muy liviano porque resulta de que eso hace cumplir normas marítimas pero no hace cumplir leyes laborales entonces hoy día contar con este proyecto realmente es un gran paso y me da gusto estar sentado hoy día aquí y ser parte de este proceso y aportar de la experiencia de 22 años trabajando en la industria de aportar lo que a mí me ha tocado ver en el tema buceo entonces pero para no quitar más tiempo y entrar en historia bueno nosotros somos una agrupación que ya venimos trabajando hace tiempo en el tema de buceo venimos del 2017 trabajando en el tema de buceo ya mis compañeras más que nada son de planta de proceso y a la que usted escucha acá soy la que tengo más la experiencia en los centros de cultivo y en buceo y en barcado entonces debido a lo mismo es que hoy día participamos las dos acá yo tengo algunas apreciaciones como para robustecer un poco el proyecto ya por ejemplo al leerlos por ejemplo al leerlos si se ve un poco de debilidades en algunos aspectos ya por ejemplo nosotros no solamente podemos apelar a que la industria los cuide sino que también el buzo tiene que tener un autocuidado por tanto tiene la obligación de formarse como persona como profesional en el buceo porque si queremos llegar a la altura de tener buzos profesionales y una carrera de buzo profesionales y que eso va a ser años luego hacia adelante tenemos que trabajar con lo que tenemos hoy día y hoy día en las partes de lo que significa certificación y formación que está dentro del proyecto sería bueno que dentro del reglamento de buceo hubiera una modificación en el tema del examen ocupacional del buzo porque hoy día el examen ocupacional del buzo va solamente direccionado a lo que es salud pero no a lo que es competencia o sea que dice que cualquier persona que se encuentre bien de salud y que haga algunas prácticas de buceo como decía don Néstor podrá ser clasificado como buzo pero para poder prevenir también necesitamos una persona educada en buceo que no es algo es algo súper difícil porque tiene muchas aristas el buceo de educación hasta física tiene entremedio el buceo donde tienen que manejar mucho física entonces se requiere que el buzo también esté educado nosotros entendemos la parte de certificación y formación en dar char las capacitaciones con la OTEC pero creemos también que hay otros niveles de educación también que ellos tienen que adquirir porque yo les puedo comentar que hay mucha cantidad de buzos que pasaron de mariscadores a básicos los cuales hoy día no pueden optar al buzo intermedio debido a que las competencias académicas son básicas quinto básico tercero básico lo que hoy para poder acceder a una categoría más elevada no les permite por no tener las competencias académicas tenemos claro que hoy día creo que Chile Valora es una entidad que hoy día está certificando las competencias en experiencia ¿no es cierto? entonces hoy día de hecho después que lo escuchamos en la reunión de lanzamiento en Portomón empezamos a trabajar en ver la posibilidad de trabajar con estos buzos que están en esta categoría académica de poder que sean certificados de alguna forma que pudieran optar a subir un poco en la parte profesional de buceo entonces en la parte de certificación y formación consideramos que falta ahí que esto debería ser incorporado dentro del organismo buceo que tienen los marinos porque son ellos los que permiten a la persona que pueda trabajar en buceo en el momento que pasa la matrícula y que es parte del contrato laboral porque parte del contrato laboral que se quiere crear tiene que tener el reglamento de buceo como la biblia mandante ahí también en lo que tiene que ser con las normas marítimas ¿ya? lo otro que yo veo en este contrato que es un contrato que viene a la profesión de buzo porque antiguamente se hacía operario de buzo así se llamaba entonces ¿el buzo qué hacía? cuando estaba libre lo agarraban lo agarraban para hacer cualquier cosa entonces lo que nosotros hemos venido trabajando de tiempo y agradecemos poder tener esto porque algunos que son bien duranos que no quieren cumplir lo mínimo que uno se le pone tenemos que llegar a hacer una ley si no lo quieren hacer por las buenas van a tener que hacer por precios y como hay empresas que así lo hacen otras empresas no lo hacen y ahí es donde se generan realmente la mayor parte de los accidentes ¿ya? entonces una parte sería eso lo otro que a mí me llama la atención es que el formato que le quieren dar dentro del código del trabajo es en lo que tiene que ver con embarcados y gente de mar si no me equivoco ¿no es cierto? en ese capítulo quieren involucrar a los buzos pues yo tengo un tema con ese punto a no ser que cambie en el momento que caigan en esa categoría ¿ya? resulta de que hoy día también aparte de ver la jornada laboral del día o registrar los tiempos de buceo hay un tema de los turnos de los buzos ¿ya? y le comento esto porque yo quise obtener el turno 14x14 para un grupo de buzos que se iba a trabajar a Aysén y la inspección del trabajo no me lo dio o sea no dijo ni sí no dijo ni sí claro dijo ni sí ni no porque actualmente no existe ningún ningún estudio que hable que eso no va a ser contraproducente hacia la salud del buzo ¿ya? viéndole forma medicinal sí es contraproducente porque como bien dijo don Néstor el buzo en su actividad ellos empiezan a contener nitrógeno entonces el nitrógeno en turnos más largos se demora más en eliminarse del cuerpo y eso le traería a la larga según una enfermedad profesional a un buzo que esté recién empezando sí o sea por ejemplo actualmente los buzos según la categoría de profundidad es la cantidad de tiempo porque ellos bucean tiempos no días son tiempos o sea el máximo que puede tener es de 35 a 40 minutos un buzo que hace profundidad hoy día es un poco la industria ha cambiado por el hecho de que hoy día se ha utilizado harto lo que es la robótica lo que hoy día está permitiendo que el buzo que tenga menos inversiones hoy día vaya y se meta directamente donde tiene que solucionar el problema pero volviendo a ese punto llevaría si lo hago así yo podría en la impresión de trabajo pedir el turno 14 por 14 porque la gente de mar y embarcados caen en esa categoría de hecho yo hace poco estuve solicitando unos turnos para unos embarcados claro que está por etapas y las menores y las mayores y sí pude obtener un turno excepcional para un embarcado entonces que no vaya a dar esa libertad para esta categoría por un tema si no existe ese estudio que diga entonces me gustaría que fuera tomado en consideración eso dentro de de que si va a estar en ese artículo tenga una condición por un tema salud ¿ya? yo se los digo porque porque como les digo estoy como bien bien formadita un poquito en leía todo lo que está acá yo estuve en las dos sesiones que se hizo representando a la federación estuve en las dos sesiones que se hicieron en los lagos se propusieron estos temas ¿ya? entonces eso sería como lo segundo lo otro yo no sé si viene al caso decirlo acá pero otra preocupación que hay hoy día es con los con las mutualidades y lamentable no está pero lamentablemente no está en esta sesión que agreguen que agreguen dentro del examen ocupacional del buzo agreguen hacer una resonancia porque hoy día porque hoy día es básica ¿no es cierto? hoy día es básico hoy día le hacen uno al corazón uno al pulmón lo hacen correr le hacen examen de sangre y orina y sería pero el buceo genera otro tipo de enfermedades más allá que eso que después después se puede generar que al no saber la persona a lo mejor pasa en el examen van a los marinos le dan su tarjeta pero a lo mejor traía otra enfermedad que no se dio con esos exámenes no se dio a saber y después podemos tener situaciones como un buzo que murió de acá al corazón que podía haberse evitado tal vez en un examen ocupacional que hubiese dicho que a lo mejor tenía alguna dolencia que le podía originar eso eso sería es lo que tiene que ver con el tema de las mutualidades los turnos ya lo comenté la certificación ahora que el reglamento esto es para los marinos que tampoco están aquí pero que también debe ser parte del contrato al cumplir el reglamento de buceo es que se actualice el reglamento marítimo en exigencia en los que son los equipos de buceo ya porque hoy día no nos podemos quedar solamente trabajando en los equipos de combustiones sabiendo que hay más hoy día tenemos más está todo más moderno y hoy día existen los compresores eléctricos que entregan un aire más limpio los compresores eléctricos hoy día casi mayor parte de la industria se ha ido a compresores eléctricos porque ayudan más a como se llama el aire más limpio que uno a combustión que son los típicos de benzina y tienen menos pana tienen mucho más funcionabilidad porque el hecho de que no tiene contaminación se mantiene más operativo ya lo otro es que para tener este este proyecto también aparte del reglamento hay que tener claro quién va a realizar las fiscalizaciones porque hoy día si tenemos falencia mucho va de la mano de las fiscalizaciones ahora lo bueno de este proyecto es darle la autoridad también a la inspección del trabajo de que sea capaz de poder tomar el mismo tema que tomaban los marinos y que cuando iban a inspeccionar llegaban los dos y no se sabía que tomaba uno y que tomaba el otro porque la inspección del trabajo o el código del trabajo no tenía el buceo integrado entonces eso también sería para nosotros una garantía de que esto fuera incorporado también dentro del contrato del contrato que se quiere o sea el proyecto de ley para generar un contrato y lo otro que se creen que los perfiles de buceo estén bien especificados ¿ya? porque yo lo veo yo casi mensualmente estoy peleando porque hoy día los perfiles de buceo no tienen una categoría con una autoridad o sea yo hago el contrato de buceo y después yo creo en el perfil de buceo pero el perfil de buceo no es fiscalizable lo que significa que yo cualquier rato le puedo cambiar la actividad al buceo lo contraté para algo y se lo cambio después para que trabaje en otra cosa entonces eso que también sea como parte de que el perfil de buceo tiene que ser específico que si yo llevo un buzo para trabajar en malla no lo puedo meter a trabajar en fondeo por decirle así que son otra categoría de buceo pero reconociendo las actividades que hay dentro de la industria o sea propiamente tal de la industria sería muy bueno tener claro el tema de los perfiles de buceo y lo otro era de que a ver ¿cuál otro punto tenía? yo creo que eso sería lo que yo podría hoy día aportar dentro de nuestras indicaciones Paola ¿tú tienes algo? eso sería más o menos lo que quisiéramos aportar para darle un poco más de fuerza a este proyecto que lo encontramos fabuloso yo creo que me voy a jubilar pero yo sé que vamos a tener un proyecto para los buzos que es lo más importante hoy día pero eso eso sería nuestra participación señora Elizabeth señora Paola por su valoración de este proyecto también por sus aportaciones al proyecto diputado Mauro González si gusta señor Elizabeth puede pegar el micrófono ahí gracias 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 presidente mire yo quiero darle las gracias a Elizabeth a Paola porque efectivamente ellos vienen trabajando hace mucho tiempo las condiciones cómo mejorar las condiciones del buceo y Elizabeth declaró ella por lo que la escuchaba pertenece en este caso a una industria que tiene contratos directos no lo externaliza algunos temas importantes yo creo que ellas han entrado en el fondo del proyecto y en ese contexto presidente a mí me gustaría ya que el ejecutivo no está presente solicitarle que en la próxima sesión el subsecretario se pueda referir a estos planteamientos lo puedan escuchar lo puedan analizar y cuál es la opinión del ejecutivo ya en relación a las propuestas modificaciones para mejorar cierto la la iniciativa ahora en el caso de las jornadas excepcionales sería interesante presidente también preguntarle en este caso a la dirección del trabajo porque efectivamente la dirección del trabajo al día de hoy no se pronuncia por jornadas excepcionales y llegan muchas jornadas excepcionales solicitudes y lo digo porque formé parte de la dirección del trabajo años atrás y nunca pudimos pronunciarnos porque efectivamente no hay un estudio que respalde esa jornada excepcional por los riesgos que significa esa función entonces tengo entendido que ahora se terminó el estudio o el suceso lo culminó pero también sería bueno que los organismos administradores se puedan pronunciar porque es un tema serio en relación a si se pueden autorizar o no estas jornadas excepcionales y un tema muy importante especialmente para el sur del país y lo otro presidente que yo quisiera pedirle a Elizabeth si es que puede ella o Paola explicar las funciones de los buzos porque recién hablaba con mi colega Frank Sauer y me preguntaba cuáles son las funciones de los buzos qué hace un buzo en los lagos en Aysén en Magallanes qué hace un buzo en un centro de cultivo a qué hora por ejemplo ingresan a trabajar cuándo los llaman y eso sería interesante también para que la opinión pública pueda conocer porque a veces falta esa información claro en este caso mi colega Frank Sauer tiene otras funciones en su región de campo entonces sería muy interesante presidente que Elizabeth pueda referirse a esas funciones gracias gracias diputado González respecto de las preguntas que hay en pendiente por supuesto las haremos en la siguiente sesión donde será el distributivo vamos a también invitar a la superintendente como lo ha pedido el diputado Yuba porque había quedado varias dudas pendientes entonces eso vamos a lo dejamos para la siguiente sesión no sé más preguntas entonces le doy la palabra a la señora Elizabeth para que pueda responder la pregunta al diputado Mauro González para que pueda cerrar su presentación adelante bueno a ver la función de un buzo puntual por lo menos la industria se trabaja con dos categorías ¿ya? hay algo que a mí sí me quedó en el tintero que hizo referencia la diputada que fue sobre la subcontratación se me quedó en el tintero que la ley de subcontratación porque se trabaja con la ley de subcontratación pero hoy la ley de subcontratación no está hecha para el buceo o sea no está hecha para que la persona que vaya a ingresar a trabajar bajo esa ley de subcontratación cumpla parámetros de buceo en la ley de subcontratación actual no existe que nosotros lo exijamos para poder resguardarnos y poner acondicionamiento de que la persona cumpla el reglamento de buceo y un estándar que tenemos también el estándar de salmón chile y todo eso nosotros para eso tenemos que eso es algo aparte pero la ley de subcontratación no habla de buceo habla de cosas puntuales como tener prevencionista como entregar la ropa de trabajo como las liquidaciones de sueldo como el contrato de trabajo entonces también sería buena que se me quedó eso en la tintero es el tema de la ley de subcontratación porque por ejemplo yo trabajo con una mandante la mandante contrata subcontrata a un servicio pero ese servicio para entrar a trabajar tiene que cumplir la ley de subcontratación para resguardar a esos trabajadores ¿ya? y volviendo al tema que me quería que les comentara sobre el buceo existen como decía dos categorías hoy día de la industria que son básicos que tienen una que ellos entran a trabajar por ejemplo ellos trabajan con los que están contratados directamente ellos tienen turno de 12 por 12 y ellos entran a trabajar a los centros en el mismo turno que entran los operarios eso sí haciendo su trabajo de buceo apoyando el centro en buceo donde el grupo está conformado por un supervisor y cuatro buzos básicos en este caso un supervisor de buceo y cuatro buzos básicos y esos cuatro buzos básicos son los que en tareas tienen revisión de malla revisión de los extractores de mortalidad como les comento hoy día hoy día existe mucha tecnología en la industria lo que está permitiendo también cuidar un poco la salud del buzo en evitar que ande tanto rato debajo del agua ¿ya? entonces en parte de eso en la actividad fundamental está la mantención de malla está el extractor de mortalidad que son para esa categoría de buzo ¿ya? después tenemos los intermedios que son todo lo que hacen mantención de malla porque la mantención de malla por las profundidades no las puede hacer un básico la tiene que ser un intermedio porque el bucea a 36 metros entonces bueno ellos también son apoyados con lo mismo con el robot y con ciertos equipos para evitar que esta persona haga tantas tantas inversiones como lo hacían antes que para poder revisar la jaula se demoraban dos o tres días porque el buzo se metía andaba dos paños por decirle de malla que son no sé de 17 metros uno de otro 17 metros entonces no le alcanzaba porque tenían tiempos que son 40 minutos el intermedio que puede estar debajo del agua cualquier buzo puede estar más de ese tiempo no puede estar o tenían que dejar para el otro día pero hoy día con el avance de la tecnología que tenemos el robot el robot hace esa pega y si hay algo que arreglar se mete en ello también existen los buzos que son de fondeo existen los buzos que van a los baños de peces que es otra actividad que se hace dentro de la agricultura donde también se requiere buceo y donde ahí se utilizan los intermedios pero volviendo a la jornada laboral generalmente de ellos se cumple con un horario de las 45 horas donde ellos de acuerdo al buceo es los tiempos de trabajo por ejemplo si se queman a los 40 minutos salen pescan sus cosas y se van pero si hacen un buceo ya sea de superficie donde no tuvieron que ejecutar o quemarse a los 40 minutos como dicen ellos ellos generalmente después en la tarde que hacen cumplen su horario de descanso haciendo mantención de su equipo llenando sus bitácoras haciendo capacitaciones o estando en capacitaciones como hoy día tenemos la facultad de poder hacer todo online se preparan por lo menos lo que yo lo que se hace en el metro cuadrado donde estamos nosotros y yo sé que hay otra empresa que hace lo mismo es justamente hacer capacitaciones online para que cumplan su horario de trabajo ellos cumplen horario de trabajo con cualquier bus pero si llega a hacer un buceo es que por eso es que es importante este contrato porque este contrato va a decir que la faena de buceo dice que el buceo la jornada laboral del buceo son 40 minutos de bajo el agua listo ahí paró el buceo pero hay otras partes donde el buceo se quema a los 40 y sigue haciendo pega no toman los tiempos descalzos que le corresponde entonces esa es más o menos la relación yo no sé si le quedó eso es más o menos le mostraría videos que tengo aquí en el teléfono ahí en el computador a nosotros nos encantaría de verdad yo tengo una propuesta de que si algún día alguien quería ir a Chiloé y ver una faena de buceo como se hacen actualmente están invitados a que vayan y vean porque a la que habla yo voy a hablar de yo ya tuve que luchar mucho para cambiar las costumbres dentro de la compañía donde yo estoy me costó mucho o sea yo puedo decir que hace cuatro años que estamos trabajando como corresponde pero me costó mucho enfrentarme a las jefaturas a los jefes de centro porque no valorizaban el trabajo del buzo de hecho a mí me dicen ay hay tantos niñitos no importa son mis niñitos los voy a cuidar hasta el final porque quiero que lleguen vivos a la casa así que tenga lo que tenga que hacer y tenga que pelear con el que tenga que pelear a mí me ha costado cuatro años y me ha costado que me traten despectivamente me ha costado un montón de cosas pero la lucha hay que darla o sea como dirigente también tenemos una responsabilidad de trabajar por nuestra gente y no solamente por nuestra gente sino trabajar por ejemplo por los servicios externos que no tienen voz no tienen sindicato entonces uno también vela de que ellos tengan las mismas condiciones que tienen por ejemplo si en un lugar de trabajo el buzo que tenemos nosotros en la empresa está pero así pero pituquil el de allá del buceo el del servicio tiene que venir tan pituco como el que queremos nosotros por decirle con todos los implementos de seguridad si no se para la faena y no trabaja hasta que cumplan eso entonces como dirigente también tenemos una obligación y una responsabilidad también de no solamente esperar que ustedes peleen si también pelean nosotros por el otro lado muy bien muchas gracias señora Elizabeth le ofrezco la palabra ahora a don Francisco Negra por parte del ejecutivo para que pueda responder alguna de las consultas que han sido planteadas fuerza intermedio presidente bueno desde ya excusar a la ministra de los subsecretarios y a los jefes de servicio que están en la comisión mixta de ejecución de presupuestos entonces estamos en esa actividad un poco referirme a lo que planteaba la señora Elizabeth y el señor Néstor en torno a sus consultas como se da cuenta en el mensaje de de este proyecto de ley esto surge de una mesa de trabajo que efectivamente implicó la fiscalización en los lugares de en que se practica esta actividad y a propósito de dicha condición también se justifica la necesidad ya que ciertos aspectos abordados en la ley en su marco general la ley genera un marco general se de una bajada específica en el reglamento esto tiene distintas características por lo que planteaba la señora Elizabeth existen distintos tipos de labores de buceo así mismo existe una competencia asociada a directe mar el reglamento que se plantea en este en este proyecto de ley tiene como condición la el informe directe mar el informe de la dirección del trabajo pero los marcos generales están establecidos en la legislación en ese sentido también dar cuenta como se plantea que uno de los enfoques importantes que tiene este proyecto es la situación de la subcontratación que fue uno de los elementos que se rescató del proceso de las mesas a modo de ejemplo en el articulado propuesto en el artículo 145 bis e se establece específicamente que la empresa es que contraten los servicios de buceo ya sea esto a través de su contratación o servicio transitorio están obligadas a supervisar que las personas trabajadoras cuenten con los equipamientos de trabajo adecuados y necesarios para ejercer las labores de buceo dentro de su obra o faena debiendo verificar que estos se encuentren debidamente certificados y las condiciones necesarias para su correcta operación se establece especialmente en el caso del reloj a propósito de la profundidad y el tiempo asociado justamente porque lo que se advirtió es que existe ciertos patrones de funcionamiento en el sector asociado a la empresa que algunos incluso están constituidos principalmente por buzos que son contratados por empresas mandantes entonces por eso se explica este rol que también fue expuesto incluso a la empresa principal y mandante durante los diálogos en este mismo sentido dar cuenta como de lo que se ha expuesto que se tiene a bien se va a estudiar este elemento asociado a las certificaciones vía Chile Valora creemos que en ese sentido el gobierno ha ido haciendo un trabajo porque además en este tipo de instancias por ejemplo se da cuenta de la relevancia que tiene el diálogo entre empleadores y trabajadores de viviente organizado existen organismos sectoriales que levantan las necesidades productivas de los sectores y levantan perfiles y sin duda en esta materia los aspectos de buzos pueden ser relevantes eso no opsa sin duda hay ciertos elementos de carácter técnico y de seguridad que están regulados en el caso de Directe Mar y que eso como se explicó la semana pasada sigue teniendo ciertas restricciones a propósito también de la seguridad en este tipo de funciones ahora bien a propósito de los perfiles de los buzos y el cambio de las condiciones del contrato efectivamente lo que ocurre en este caso es que al tratarse de un contrato laboral y que tenga un refugio reforzamiento en su protección lo que se busca hacer es que esta mutación de funciones no ocurra a propósito que cuando ese tipo de situaciones acontece en la faena generalmente provoca algún riesgo mayor accidentabilidad o sea cuando una persona seca una labor de buceo tiene determinadas características posteriores a esa labor de buceo y es un poco lo que se busca resguardar de todas formas cualquier cambio que se hiciera en la labor de un buzo o de cualquier trabajador que está fijado en su contrato de forma unilateral como todos sabemos una infracción laboral entonces ahí también sin duda el hecho de implementar registros electrónicos asociados a tener la información con mayor disponibilidad puede mejorar ese aspecto de fiscalización finalmente lo que respecta a las jornadas excepcionales es dar cuenta que las jornadas excepcionales en sí tienen una evaluación como se nombre liso son excepcionales pero que tienen que cumplir distintas características entre otras una de las características de la jornada excepcional y que eso no se ha modificado de hecho fue un aspecto que también se ajustó en la ley de 40 horas que se votó en el congreso que más allá de la distribución esta es posible de aplicar en tanto las condiciones de seguridad y salud del trabajo son compatibles con el referido al sistema por eso requiere de un análisis casuístico no existe una regulación en sí en el código del trabajo que este sector sí o sí tiene jornadas excepcionales no ha ocurrido de hecho muchas veces el criterio de que exista un sistema especial de jornada ha implicado que la doctrina de la dirección del trabajo de forma sostenida ha dicho si usted tiene un sistema especial aplique el sistema especial porque por algo se lo estableció en dicho sentido entonces en ese aspecto el proyecto de ley no innova por decirlo de alguna forma sino que se mantienen los requisitos que tiene toda jornada excepcional en esa materia entiendo que eso serían parte de las consultas que estaban por su intermedio presidente requeridas muy bien muchas gracias don Francisco Neira el diputado Mauro González tiene otra consulta si es para solamente consultarle sobre las jornadas excepcionales tenemos claro que es caso a caso ahora en el punto de los buzos o del buceo siempre se ha dicho o la dirección del trabajo ha justificado su pronunciamiento a raíz que no existe estudio no existen antecedentes que puedan garantizar que la jornada excepcional no vaya a ser un riesgo o un problema de seguridad para los buzos entonces la consulta es o más bien la apreciación es si el estudio se ha terminado por parte de la suceso porque no ahora la dirección del trabajo debería abrirse a estudiar para otorgar estas jornadas excepcionales o si hay que hacer un trabajo con los organismos administradores porque es un tema que preocupa mucho al sur del país hay muchas jornadas excepcionales hay carpetas que van quedando amontonadas que no se pronuncian a raíz de la falta de ese estudio por su intermedio presidente efectivamente el estudio que se realizó un estudio por parte de la superintendente de seguridad social que fue el expuesto la semana pasada ahora bien en cualquier tipo de solicitud de sistemas excepcionales tiene que existir un pronunciamiento de adicionalmente a eso recordar que a propósito de la discusión del proyecto de ley de 40 horas se estableció un plazo para el pronunciamiento de la solicitud que es un cambio que partió ahora con la ley de 40 horas que existe un plazo de 30 días para pronunciarse así que ahí también existe un nuevo antecedente sin perjuicio de la información que pueda dar específicamente el director del trabajo porque es una materia de su competencia exclusiva tengo también una última pregunta que formuló la señora Elizabeth que tiene que ver con la ubicación del nuevo capítulo del contrato de buceo dentro del perdón del párrafo que está dentro del capítulo de personas de gente embarcada y trabajadores portuarios eventuales entonces yo entiendo pero quisiera preguntarle a don Francisco que esta ubicación no significa que las normas aplicables a la gente embarcada y a personal portuario se aplique a los trabajadores del buceo sino que más bien está ubicado en ese capítulo porque es más pertinente pero no implica que se apliquen normas de un contrato u otro ¿se puede precisar eso? Sí, presidente por su intermedio he de dar cuenta que efectivamente el contrato de buceo y actividades con EXA si bien está en ese apartado con un párrafo distinto que reguela específicamente el contrato de buceo por lo tanto no son aplicables las normas de otro contrato muy bien bien entonces agradecemos nuevamente a don Néstor Sangüesa Tendía presidente del sindicato de cursos hijos del rigor quien estuvo hoy día presente en la sesión a la señora Alicia de la Federación de Trabajadores del Salmón junto a la señora Paola Sangüesa presidenta de la Federación de Trabajadores del Salmón y por haberse cumplido el proyecto de esta sesión se levanta de la Federación